Tenemos un dado tetraédrico de cuatro caras, un dado friki, un dado de roll, ¿vale? Esto es lo que puede salir en la cara, pero es un dado cargado, ¿vale? Entonces, la probabilidad de que salga un 1 es 0,5. La probabilidad de que salga un 3 es 0,2. Y de que salga un 4 es 0,1. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 2? ¿Cómo? Muy bien. Muy bien. 5 tiene que sumar 1. Esto tiene que sumar 1. ¿Qué me van a pedir en estas distribuciones de probabilidad? Me van a pedir la media, que es el sumatorio de las x y por las pi. Y la varianza o la desviación típica, componer la fórmula de la varianza, que es el sumatorio de las x y al cuadrado por las pi menos la media al cuadrado, es suficiente. Entonces, hago mi columnita, bueno, aquí es mi filita, 1 por 0,5, 0,5. 2 por 0,2, 0,4. 3 por 0,2, 0,6. Y 4 por 0,1, 0,4. Sumo estos números. Y ahora hago la otra fila, x y cuadrado por pi. Como siempre, yo hago esta por esta, porque aquí tengo x y, aquí tengo x y y, me queda x y cuadrado. Por pi, 0,5. 2 por 0,4, 0,8. 3 por 0,6, 1,8. Y 4 por 0,4, 1,6. Sumo. 4,7. Entonces, la media es 1,9 y la varianza es 4,7 menos 1,9 al cuadrado. 1,09. Si quiero calcular la desviación típica, es la raíz cuadrada de la varianza. 1,044. Y ya está.